Ven con todo mi gente, el gavilán ya bajó vara, el gavilán ya bajó vara mi gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 6, 7, 8, 9... 8, 9... ¡Puro Gabilán! ¡Puro Gabilán! ¡Solo se puede! ¡Solo! ¡Está solo va! ¡Se van a matar! ¡Puro Gabilán! ¡Puro Gabilán! ¡Puro Gabilán! ¡Puro Gabilán! clonaron y reventaron puertas mi gente vienen con todo mi gente el gavilán ya bajó vara el gavilán ya bajó vara mi gente ya corrió en todos los gastes sabidos y por haber la sangre de este caballo es un coronacartel tierra que le den agarra nunca juega pa' perder con mi retito rayado bachicho dice a su dueño vengo a blanquear la carrera nunca me verán con nervios yo no le temo ni al diablo aunque corra en el infierno y su compadre sonriente nervioso de todas formas porque el dinero que juega sabe que es lo que le sobra a todas partes van juntos y todos van en la polla en diez segundos las trampas dispararon al mismo tiempo en 330 yardas por Dios que chiflaba el viento y el artista quedó atrás como un poco pa'l recuerdo que se barrigaban en el infierno cuando se barrigan en el infierno ... pero cuando se barrigan cambiando en cantidad de la幕 on solo o cuando a veces es muy benel染 hicimos una았습니다 se barrigan en el infierno donde se barrigan o sea que el problema el Ala